Y llegamos, con todo el poder de la tibia, los nombres de Diovincio Puebla, el sentimiento y el sabor, doy nomas para que vean ¡Sube! Ven, que quiero decirte, cuánto te quiero, ven, que quiero decirte, cuánto te adoro Ya, no llores más, dueme en tristezes Ya, no llores más, dueme en tristezes Cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Y como en la tibia, el Piedra, la Escala, Monterrey, San Luis Potosí, y de Ong Guanacuato ¡Aya! Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Yo, te amo con pasión, y sin engaño Yo, te amo con pasión, y sin engaño Cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Tócale Francisco Estrada Soy un gran gana, y sin engaño, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Y sin engaño, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Y sin engaño, y ahora ni una sonrisa tengo de ti Si quieres volver a mí, yo te estaré esperando, yo te amo con pasión y sin engaños, yo te amo con pasión y sin engaños. Cuando nos conocimos, te di mi amor, y ahora ni una sonrisa tengo de ti. Gracias por ver el video.